WarGreymon, lo siento, se fue la conexión y... Oh... Oh... Ah... Amigo, me acabo de apalear un perfect de mierda con cara tétrica que quiere destruir el mundo y tus reacciones... Oh... Lo siento... Lo siento... De verdad... Hago todo por este equipo, recibo todos los golpes, me hacen mierda y no estás... Yo... Yo, yo... Mimimimimimí, cállate, estúpido... Tu única misión es estar de batería emocional para tener el poder de la amistad bullshit y evolucionar... Pero... Pero nada, hermano... La próxima vez que tengas que luchar contra un payaso homicida que te clava cuchillos, pelear contra una serpiente metálica o un puto dragón mecánico, hablamos... Salvamos el Digital World... Salvamos... Salvé el Digital World... Yo, el lobo metálico y los otros inútiles que no podían seguir evolucionando... Y ahora estamos luchando con otro Digimon que nació de los sentimientos negativos del Internet... ¡Qué mamada es esa! ¿Qué carajos hacen? WarGreymon... Genial, me salió niña la estúpida... Bueno, voy a volver al trabajo... Pero no por gusto... Espero conseguir una evolución nueva... Sería genial que tenga una espada... Me gustan las espadas... Son bastante increíbles... ¿Tú qué piensas, Garurumón? Bueno, yo... Sí, pensé en algo como Grey Sword... Suena muy genial... Ojalá consiga la espada... ¡Tú qué piensas, Garurumón! Yo estoy recuerdan...